¿Quién me librará de esta vida? Pablo entonces aquí quiere mostrarnos lo que él está pensando, cuál es su teología, cuál es la revelación divina y cómo él está reflexionando sobre Dios que actúa en nuestra vida y sobre todo Dios que nos encamina hacia la resurrección. Hermanos, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. Sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mis bajos instintos. El deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo ejecuta, sino el pecado que habita en mí. Y me encuentro con esta fatalidad que deseando hacer el bien se me pone al alcance el mal. En mi interior me agrada la ley de Dios. En mis miembros descubro otra ley que lucha con la ley de la razón y me hace prisionero de la ley del pecado que habita en mis miembros. Dios, desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta condición mortal? Gracias a Dios por Cristo Señor nuestro. O Papona lleva, ¿eh? Ave, San Pablo, que nos está diciendo gracias, ¿verdad? A Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y él justamente está hablando de su debilidad, de sus pecados, a pesar de que después dice, bueno, todo esto, lo pasado, tiene que ser pisado. Se vuelve a preguntar, esta es una pregunta retórica, porque entonces, ¿quién te librará de tus vicios? ¿Quién te librará de tus pecados? Al final Pablo le da esa respuesta, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿quién me librará de esta condición mortal? Desgraciado de mí, ¿eh? Pablo, ni tú no me lleva. ¿Por qué? Porque justamente lucho, lucho contra todo aquello que es negativo, contra aquellas inclinaciones que yo tengo y que son inclinaciones pecaminosas, pero cuanto más lucho parece que igual, llega, lleva. Pero entonces aquí nos presenta de una manera positiva, porque dice, al final de cuentas, ¿ante quién me voy a presentar? ¿Quién me librará de esta condición mortal? De esta condición, entonces, que me lleva simplemente al pecado, porque él mismo dice, ¿verdad? No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero, no hago el bien que quiero. O sea que muchas veces calcula, es el bien que quiero. Pero los tres pasos, los tres días, los tres días. Se dan cuenta entonces, eso es lo que Pablo nos está diciendo. Que muchas veces nosotros hacemos de nuevo ese mal. Que nosotros habíamos dicho que íbamos a comenzar a comprometernos. Es la fuerza del mal. Y por eso esa pregunta dice, ¿quién verdaderamente me librará de esta condición mortal? Y el único que nos puede librar, queridos hermanos, es el Señor. Porque si nos adherimos al Señor, consecuencia de un adherirse al Señor, ciertamente será la vida de santidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.